Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os traigo una reacción a una nueva canción que ha sacado Recycle Jay. Esta canción se llama Kids, ¿vale? Tiene videoclip y todo el rollo, así que vamos a reaccionar. Ya sabéis que Recycle Jay es un artista increíble y que tiene un rollo pues bastante peculiar, la verdad no se suele ver mucho en este ámbito. Por lo tanto, pues aquí estamos nosotros para reaccionar a esta canción, así que sin mucho más que añadir, vamos a darle caña a la reacción y a ver qué tal está. ¡Go! Kids, Recycle Jay, producido by Selecta, que no sé si será ese chaval de ahí atrás, pero puede ser. No hace falta ni que diga los pedazos de videoclip que tiene este tío, o sea, son sencillamente bestiales. Vale, la voz es una capacidad para cambiar la voz muy vasta. O sea, él canta... Y luego te cambia la voz como mucho más aguda y brutal. O sea, brutal lo que mola porque a los estribillos le da un toque muy personal que la verdad es que... Nice, nice. Tú quieres triunfar blanco pero no trabaja, quieres vender primo y siempre estás de rebaja, quieres carrear y vas con munición baja, quieres frontear pero solo tienes bajas, no quería recycle y te dieron dos tazas, no quería pasé ni me he empezado a empachar ya, querías esa quede pero te dio calabaza. No quiero una que, quieres ser una cadacia, quiero que hable bien y que coma como salsa, en el pariseo sé lo que estaré en mi salsa, en el paraíso contigo en la cama. Vale, recycle, 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 eres muy bestia, cabronazo, eres muy bestia. Qué decir, qué decir, base bestial, vale, tengo que dar créditos también al creador de la base porque es muy bestia, a recycle porque es muy bestia también la voz que tiene y el toque que le da a las canciones. Y como no también al productor del videoclip que, que bueno, que está muy top, no sé, creo que es Nueva York si no me confundo así por la temática, las calles y todo eso pero no lo sé, vale. No lo sé, vamos a continuar. Es que está muy chula, tío, qué queréis que os diga, está muy chula. Nada, no tengo palabras, no tengo palabras, vamos a darle para atrás. Quieres epipal y te quedaste en Mafalda, por un Seapanda, la raja de tu falda. Quería papá en casa, cantar como Asha, gordo como Rihanna. Tú, 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 tú queres esa aguja y solo encontraste paja. Querías el champán y solo pagaste fantas. Querías vacilar con un calle en cinco plazas. Querías mamá y ahora rulas en un Dacia. Querías hablar transas, estar moviendo crasa. Pero te cagaste, como la ayahuaca. Querías Real Madrid, pero acabaste en el Barça. Querías mocacín, pero eres un bocachangla. Quieres triunfar, pero no trabaja. Es que está muy guay, tío, es que si veis que no paro mucho las canciones y tal cuando hago mis video reacciones es porque, joder, como yo mismo pongo en el título es reacción, es la primera vez que escucho la canción y, joder, me gusta disfrutarla, ¿vale? Si veis que en el título pone reacción y no es la primera reacción que hago sobre la canción, yo lo diré, no os preocupéis, ya ha pasado varias veces con canciones de Canservero, por ejemplo, que me las he escuchado prácticamente todas y pongo reacción en el título pues porque realmente es una reacción a la canción, ¿vale? Pero no es la primera reacción, yo lo quiero dejar claro porque mucha gente se piensa que yo escucho las canciones antes o cualquier movida y no, ¿vale? Si yo las escuchase antes, lo diría, no os preocupéis que yo lo digo, esta, por ejemplo, he escuchado nada, o sea, 10 segundos y he dicho, hostia, que ha sacado nueva canción, le he dado, he escuchado eso y me he puesto a grabarla, no hay más misterio Estoy... O sea, es muy bestia, tío, mola mucho, mola mucho Lógicamente, me mola mucho y el videoclip pues... Que, que el videoclip es muy bestia también, o sea, no tengo nada, nada, nada que decir Así que yo creo que... Con la base de fondo voy a meterle otro 10 a Recycle por este pedazo de temón que se ha sacado de la manga, básicamente Que incluso no lo ha spameado siquiera por ningún lado, o sea que... Locura, locura, gente Así que nada, chicos, antes de acabar con el tema que, por cierto, ha sido una auténtica bestialidad, me ha gustado muchísimo Tengo que aclarar una cosita y es que muchos de vosotros me habéis pedido que haga reacción a la nueva canción de XXXTentation, ¿vale? Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por el simple hecho de que tengo un mínimo de respeto y no me gusta ganar visitas a costa de... Pues de, en este caso, una persona fallecida Así que, gente, yo lo siento para quien quiera ver la reacción de XXXTentation, sad, en mi canal Pero no la vais a tener, ¿vale? Lo siento, no la vais a tener, no me apetece Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta reacción Ya sabéis que podéis darle a todas esas cositas que dicen los youtubers Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludísimo a todos Y ALT F4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!